¿No? No es distinto Porque se abre un problema Anda por afuera, culiado Anda por afuera Eso, eso, eso Está cansando la música, eh Quedate por afuera, hijo de puta No, quédate por afuera Espera, espera, espera Su genio Su genio No lo puedo creer No lo puedo creer Afuera, afuera, afuera Si No, 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 no No tiene fuerza Vamos jodan Vamos jodan La música, duero Tranquilo, tranquilo Pechano, Pechano No, llega ahí Te pasa una escatombre ahora Por eso Abajo, afuera, afuera Vamos comadre Ahí le sigue Uy, uy No Sí Afuera, afuera, afuera Sí, Juan No 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 ¡Suscríbete al canal!